En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, concebida sin pecado original, en el primer instante de su ser. Amén. Dulcísimo Jesús sacramentado, en quien creo, en quien espero, a quien adoro y amo sobre todas las cosas, penetrado del más vivo dolor de haberte ofendido. Recurro a tus pies y presencia Santísima, conociendo que he pecado delante del cielo y contra ti. Y por ser quien eres, bondad infinita, me pesa una y mil veces de haberte ofendido. Recibe, Señor, la contrición de mis pecados. Auméntala y perfecciónala para que sea firme el propósito que hago de nunca más volver a ofenderte y de confesarme debidamente. Y en reconocimiento de la misericordia que espero me has de conceder, admitiéndome a tu gracia, quiero dedicarme a tu servicio en el Santísimo Sacramento, en donde te alabaré y bendeciré toda mi vida. Amén. Omnipotente Señor y Padre amabilísimo, que siendo dueño universal de todo lo creado, tienes tanto amor a los hombres, que los adoptas por hijos, y quieres que los sean y se llamen así, preparándoles en la mesa divina el pan del cielo para su alimento. Despertando mi alma del olvido en que ha vivido, me presento a tu soberana presencia, y como si fuera aquel pródigo del evangelio, recurro a ti confiado en que eres mi Padre, aunque he perdido tantas veces la preciosa cualidad de ser hijo tuyo. Si pudiera dar una voz de verdadero dolor de mis pecados, que penetrando los cielos se oyera por todas partes que he pecado contra mi buen Padre, humildemente te pido me perdones y me recibas en tu gracia, admitiéndome al convite de tu divino Sacramento, para permanecer en ella hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Gloria a Padre, et Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Amén. Pater nostre, quies in cielis, sanctificetur nomin tum, adveniat re crianças, et cada um. Fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidianum dan nobis odie. Ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in muliaribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora a mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pater nostre, quies in cielis, sanctificetur nomin tum, adveniat renium tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et imiter nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora a mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Tú eres mi Dios, y te confesaré siempre en el santísimo sacramento. Tú eres mi Dios, y te exaltaré. Te confesaré siempre, porque te has dignado oír mis súplicas en este lugar de propiciación. Glorificaré tu santo nombre eternamente, porque así manifiesta sobre mí tu misericordia. Tú eres mi Dios todopoderoso, y no hay otro fuera de ti. Tú eres santo, mi Señor y altísimo Dios. Tú, esplendor del Padre, y figura de su sustancia, ilumina mi entendimiento, y abraza mi corazón con tu divino amor. Dulcísimo Jesús sacramentado, que obligado de tu infinita caridad, quisiste enriquecer a la iglesia, con el preciosísimo tesoro de tu cuerpo y sangre, para ser en la Eucaristía rey que nos gobierne, pastor que nos dirija, médico que nos ame, huésped que nos enriquezca, amigo que nos consuele, y esposo que nos haga felices para siempre. Haz, Señor, que yo logre en este sacramento tan singulares misericordias, y que conociendo en él tu real presencia, acuda a adorarte frecuentemente en espíritu de verdad, para desagraviarte del olvido que padeces en las iglesias, y para recompensar las injurias que recibes de los infieles y herejes, y de los malos cristianos, con sus comuniones acrílegas. Y ya que son tan pobres mis afectos, y yo te ofrezco todas las adoraciones que te tributan los bienaventurados y las alabanzas que te dio en la tierra, y te está dando en el cielo la reina de los ángeles, María Santísima. Recíbeme, Señor, por perpetuo esclavo tuyo, y haz que lo acredite en la reverencia, con que te adore, y en el cielo, con que promueva tus alabanzas, pidiéndote que socorra la necesidad en que se haya la santa iglesia, y que mires con perpetua misericordia a este tu católico pueblo. Destruye las herejías, convierte a los pecadores y perfecciona a los justos. Abre, Señor, tu mano generosísima y compadecido de mis necesidades espirituales y temporales, dame el remedio que en todo necesito, que, santificado con tu gracia, te alabe por los siglos en la gloria. Amén. Oh, sacrificio y hostia saludable, que las puertas del cielo nos franqueas, la lucha nos oprime formidable, todo nuestro favor y esfuerzo seas. Les diste, Señor, el pan del cielo, que encierre en sí todo deleite. Oh, Dios, que nos dejaste la memoria de tu pasión en este admirable sacramento, concédenos que, de tal suerte veneremos los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video